es de prestación familia alguien me ha dejado una carta lo acabo de recibir en mi cuarto ahora mismo vamos alento a ustedes lo que pasa mi vida lo cuento a ustedes y algo es muy grave dice volver es aquí lo tengo y se volver es creo que es una amenaza de alguien o es una broma de alguien ni de familia volveré que puede pasar un resultado si puede ser aún alguien puede ser un árbol que puede ser alguien que me estés amenazando o no sé lo que hubo resumen a todos ustedes miren yo estaba muy bien aquí en mi cuarto si nada viendo el televisor y el televisor viendo entonces acaba de timbrar para timbrar yo estaba yo todavía viene su teléfono miranda estaba cocinando yo estaba aquí sentado y bueno ya para mí y veo una carta en el suelo pero a ver pero abrir como me quede pensando así es como así entonces abrir la puerta pero todo estaba oscuro todo estaba oscuro pero no tengo cámara de seguridad afuera para por eso no voy a poner cámara afuera y entonces abrí la puerta pero no había nadie y entonces bueno podría ser una broma de de alguien antes que nada por su familia antes que se me voy a olvidar por favor regálame un like y suscríbete y marcar la panita para que yo todavía se conozco a novio en el canal bien ok y también entrar a mi cuarto si nada y seguir mirando no no seguir mirando el vídeo el signo de la televisión no seguir viendo la atención si no le puse a grabar el vídeo y listo tome la por la portada primero que todo y el previo el vídeo de esto se acaba de recibir esta carta familia puede ser a alguien alguien o una persona y no sabía mire clarita mente y volveré puedo progresiva para nace sabía no ni asustado para el corazón la sola 11 59 9 11 59 a él ya va a ser a punto para 12 no sé qué hacer puede ser de alguien o si no de una persona o si no de estoy seguro estoy seguro estoy seguro familias de este alieta nota es que esta nota no no me hace mi mensaje pues no no es así mi mensaje es como yo creo sino mi mayúscula mire y esta es el corto toma yo mayúscula no sé no un año creación o la demás la beta de mayúscula y la otra y la otra no está está como la otra como yo creo también y la que está como una yúcula eso no lo puede ser eso no te puede puede ser puede ser puede ser de aire de familia de adri no 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 por favor por favor por favor familia están corriendo cosas que me dan ahora en mi casa aquí no puede ser no puede ser no 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 o no 先 le quiero mandar saludos a las personas que estáis viendo mi vídeo a toda esa persona que en mi vídeo le mando un fuerte abrazo y gracias por todo el apoyo porque me está dando mis vídeos y también el canal de youtube tengo que te suscribirte que soy gratis pues voy a dejar aquí esta carta